FTC sigue incumpliendo sus compromisos. El Gobierno nos acaba de informar que la multinacional de las basuras rechaza nuevamente la remisión de los cinco trabajadores despedidos. Es por ello que la solución en este momento pasa por rescindir el contrato con la multinacional de las basuras. Además, en el pleno de esta mañana hemos propuesto la creación de una mesa de trabajo entre grupos políticos y representantes de los trabajadores para encontrar la mejor salida dialogada a este conflicto.